¡Hola Javadictos! Vamos a ver en este vídeo un ejemplo de utilización de hilos. Hemos comentado hilos cuando hemos aprendido Swing porque es imprescindible saber que Swing tiene su propio hilo pero algunas veces necesitaremos además desarrollar nuestros propios hilos. No vamos a entrar en profundidad en este tema, lo dejaremos para programación 3 pero sí quiero ver en este par de vídeos dos casos concretos en los que vais a necesitar hilos y que es una cosa que os pido que incorporeis en vuestros proyectos. Uno de los casos más habituales y en prácticamente todos los que estéis haciendo juegos os va a pasar es esto que vamos a ver en este vídeo. Recupero un ejercicio anterior, que es este ejemplo de balón, voy a ejecutarlo. Tengo una ventana adicional que es este ejemplo de animación balón hot label en el que simplemente hago estos robotes que estáis viendo con el balón hasta que finalmente cuando llega a una velocidad vertical determinada se para la animación y se acaba el ciclo de animación. Y digamos que este método mueve el balón 3, es el que hace todo ese proceso de los rebotes hasta que finalmente se para. Y en ese caso fijaos que al final ha llegado a esta línea 18 en la que se ejecuta este println en consola con el final del main. Un caso clásico de ventana en la cual hago un ciclo de animación. Un bucle de animación que en este caso no es un juego pero podría ser interactivo y entonces podría ser un juego. Bien, si solo tengo un flujo de ejecución como he tenido el main, con esto no tengo ningún problema. O sea, desde mi main directamente lanzo esto. Pero voy a suponer que tengo una ventana desde la cual quiero lanzar esto, que es una cosa que os va a pasar a todos los que estáis haciendo juegos. Tengo una ventana y voy a hacer una súper sencilla simplemente para entender lo que nos pasa y cómo resolverlo. Voy a hacer lo mínimo con una ventana que es pues poner el título. Podría ser como el menú del juego. SetDefault, que no se nos olvide, JFrameDisposeOnClose. Le ponemos un tamaño pequeñito porque solo vamos a poner un botón. Aquí normalmente haríais más cosas y pondréis más botones. El de configuración, el de records, el de créditos, pero nosotros solo vamos a poner un botón que es el de lanzar. Vale, voy a ponerle más una posición para que me salga bien pantalla. Es una posición ya esta de mi pantalla, esto no necesitaréis hacerlo vosotros. Y como he dicho, vamos a añadir un J button. Botón de lanzar, voy a llamar. Lanzar. Y vamos a añadir ese J button a la ventana, ocupando pues todo el espacio de la ventana. Como es un... Por defecto la ventana tiene un border layout. Se añade lanzar, por defecto se añade al centro. Y finalmente ya puedo hacerla visible. Vamos a ver si esto va funcionando. Efectivamente, lo ha tapado la otra ventana, pero veis como aquí está mi ventana de lanzamiento. Y además pues tengo esa otra ventana. Entonces lo que voy a hacer es que esta segunda ventana se lance desde este botón. O sea, no la voy a lanzar desde el main, sino que quiero que se lance desde este botón. ¿Entendéis la idea? O sea, primero voy a sacar un menú y como os digo, este menú podría tener bastantes más cosas. Este menú de juego. Pero una de esas cosas es jugar. Bueno, vamos a ver cómo esto cambia significativamente el cómo enfocamos. Porque claro, este enfoque inicial no estaba orientado a eventos. Pero ahora estamos programando ya ventanas y hemos visto cómo eso cambia toda nuestra lógica de programación. Para que sean los propios eventos los que dirijan el flujo de control. ¿Qué es lo que cambia entonces aquí? Pues tengo que hacer que este botón de lanzar gestione un evento, gestione un escuchador. Esto lo hemos hecho ya unas cuantas veces. Acción Isener, en el cual hay una acción performance. Y en esa acción performance donde voy a meter esta ejecución. ¿Veis la idea? O sea, desde el botón de lanzamiento, tengo una ventana de menú en la que puedo configurar cosas, hacer un login, lo que haga falta. Y en algún momento el usuario determinará lanzar el juego. Vale, pues vamos a ver qué problema tenemos con esto. Aquí está mi ventana de lanzar, la puedo mover, puedo hacer las cosas que procedan. En este caso simplemente hay un botón, luego en algún momento voy a hacer lanzar. Pero atención a lo que va a pasar ahora. ¿Cuál es vuestra hipótesis? Se va a abrir la ventana de juego, bueno de baloncito, y va a animarse el baloncito, ¿correcto? Bueno, pues observad. Pulso, ya. Se abre la ventana de juego. Y no estamos viendo nada. Pero atención, en la consola están saliendo todos esos cálculos que hace la pelota para ir calculando su posición. Hasta que finalmente se para el juego. De repente aparece todo. Y sale la información del fin del main. ¿Detectáis lo que está pasando? ¿Qué es lo que ha ido mal? El juego se ha ejecutado, o sea, la animación se ha ejecutado. Porque en consola tenemos bastante muestra de ello. Sin embargo no hemos visto nada de esa animación. Vamos a parar y vamos a analizar un poquito más el código. Voy a haceros dos printlns. Este de aquí voy a llamarle fin del main y a este le voy a llamar fin de la animación. Y vamos a estar atentos a consola para ver qué pasa. Ejecuto. Fijaos que el main ya ha acabado. Es decir, mi hilo ya no existe. Ya no tengo flujo de control. La responsabilidad a partir de ahora del programa solo le corresponde a Swing. Y cuando yo de este botón de lanzar, me lo voy a traer por aquí para observar esta ventana. Quien va a ejecutar este código, el que va a hacer la animación es Swing. Pero atención, porque este código, y en particular este método, tiene una rutina que tarda muchos segundos. ¿Por qué? Porque esa rutina está continuamente haciendo un ciclo de visualización que se repite 50 veces por segundo durante un montón de tiempo hasta que el balón deja de rebotar. Bueno, pues el que tarde esos segundos va a ser un elemento clave. Y esto podéis apuntarlo en rojo con mayúsculas y subrayado en doble negrita. Toda gestión de eventos en un sistema orientado a eventos de ventanas, como Swing, los eventos tienen que ser casi instantáneos. Lo comentamos en uno de los vídeos iniciales del capítulo 7. Os lo recuerdo porque es súper importante. Los eventos tienen que ser casi instantáneos. ¿Por qué? Porque Swing está ocupado en su propio ciclo de dibujado y gestión de eventos. Dibujado y gestión de eventos. Dibujado y gestión de eventos. Si le ponemos un evento a Swing, que tarda un rato, como este, mientras está ejecutando ese evento, y voy a ejecutarlo para demostrarlo visualmente, Swing no puede volver a hacer lo que normalmente hace que es dibujar las ventanas y controlar eventos. Entonces, ¿qué tengo esta ventana? Completamente parada porque Swing no puede dibujarla. Y de hecho, fijaos que aquí nada responde. Voy a volver a ejecutar. Mientras esto está parado, aquí tampoco nada responde. Este botón no está sensible. Y fijaos que incluso si hago este, ampliar tamaño. ¿Veis? ¿Por qué está quedando eso en negro? Porque el ciclo de dibujado de Swing solo ahora, cuando ha parado por fin, el ciclo de dibujado de Swing puede volver a ejecutarse y volver a dibujar la ventana. O sea, solo, digamos, en los momentos de pausa, Swing recupera el aire para poder dibujar. Y de hecho, eso no pasa en el caso de la ventana de la pelota hasta el final cuando acaba completamente la ejecución del rebote del balón. ¿Vale? Entonces, esto es una característica que siempre nos va a pasar, por eso os he dicho que lo apuntéis en letras rojas y mayúsculas, si hacemos que un evento tarde más de unos pocos milisegundos. Y aquí me diréis, juegue Andoni, pero necesito que desde este botón de ejecución se lance un evento que va a tardar segundos o minutos u horas. Podría ser un juego en tiempo real que estéis jugando durante horas. Bueno, pues este código no lo puede hacer Swing, porque si lo hace Swing está ocupado haciendo otras cosas. O sea, está ocupado haciendo este código y no puede hacer lo que le toca hacer, que es dibujar ventanas. ¿Vale? Entonces, moraleja. Al Swing dejarle libre para que haga lo que le toca hacer. Y cuando tengáis que hacer algo largo, cualquier cosa larga, en este caso todo un juego o una animación que tarda unos cuantos segundos, eso hacerlo en un hilo vuestro. Es decir, aquí es donde tenemos que hacer hilos. ¿Qué hago? Esta ejecución, en lugar de dejársela Swing para que lo haga él, lo hago en un hilo. Y esto va a ser tan fácil como hacer lo siguiente. Clase Thread. Llamarle como queráis. Se lo voy a llamar hilo. New Thread. Le dejo a Java que me lo... Perdón, Eclipse. Que me ayude un poquito. Y aquí hay un método único que va a ser Run. Le dejo a Clase que me ayude un poquito. Control Espacio. Quito todo. Fijaos que es un método súper sencillo. No devuelve nada y no recibe nada. Es como el Main, pero más sencillo todavía. Ni siquiera recibe nada. Aunque el Main estamos recogiendo esto que nunca lo utilizamos. Pero bueno. Pues del Run ni siquiera recogemos eso. No devuelve nada y no recibe nada. Digamos que este es el Main de un hilo. ¿Qué tiene un hilo? Pues un hilo es un objeto de la clase Thread que tiene un método Run. Entonces en ese método Run vamos a meter el código. Entonces un hilo tiene dos fases o dos partes que tener en cuenta. Una parte es definir el propio hilo. Ya lo he hecho. He hecho un hilo que es un objeto de la clase Thread que tiene un Run. El código que quiero que se ejecute tiene que ir en ese Run. Y me falta la segunda parte que es súper importante. La magia sólo ocurre cuando hago hilo.start. Ojo que aquí no hay que hacer un Run. Porque no estoy llamando al método Run desde Swing. No. Estoy diciéndole al hilo, y esto es la magia, que se ejecute ese método Run en un hilo diferente de ejecución. Es decir, es como si viniera una segunda CPU y esa segunda CPU se fuera a encargar de este trabajo. De manera que a Swing le deja libre para encargarse del suyo. Para entender cómo funciona esto voy a hacer aquí un siguiente println que es fin evento de Swing. Vale. Entonces vamos a ejecutar ahora. Me lo muevo aquí para verlo. Lanzar. Primera cosa. Esto ya está funcionando. Mi ventana también está funcionando. Vale. O sea, estoy gestionando eventos. ¿Por qué? Porque Swing ahora está libre para gestionar eventos. Y cuando esto se para, todo se para. Fijaos en el orden en el que han pasado las cosas en consola. Primero acabó el Main. Luego, cuando pulse al botón, se ejecutó todo este código. E inmediatamente acabó el evento de Swing. O sea, esto fue muy rápido. Todo esto que antes duraba segundos, ahora ha durado milisegundos o nanosegundos. Y a la vez que Swing ha seguido haciendo su trabajo y por eso hemos visto la ventana. Se ha ejecutado todo esto es el código de la animación. Que ha durado unos cuantos segundos. Hasta que al final de la animación. Y fijaos que la animación está aquí. Se ha ejecutado esto que ha durado poco, esto que ha durado poco y esto que ha durado un rato. Y al final se ejecuta esta última sentencia println de fin de animación. Es decir, desde Swing podemos lanzar hilos nuevos, este, que ejecutan códigos de forma independiente al propio Swing. Con lo cual liberamos ese trabajo a Swing. ¿Cuándo hay que hacer esto? Siempre que tengamos un trabajo que ocupe más de unas pocas milésimas de segundo. Tienes que hacer un cálculo con un montón de números que te va a tardar un rato. Pues hay que hacerlo así. Tienes que acceder a base de datos al leer un montón de cosas que van a tardar un rato. Hay que hacerlo así. Tienes que abrir un canal de comunicación para hacer un chat con otro ordenador. Hay que hacerlo así. Cualquier cosa que vaya a durar más de unos pocos milisegundos hay que hacerlo así. Utilizando un hilo. ¿Vale? Y este será el uso más importante que tengáis que hacer de los hilos en vuestros proyectos este curso. ¿Vale? ¿Vale?